vamos dando inicio a nuestra transmisión de todos los días a través de OVM Radio La Primera. Muy buenos días y bienvenidos a una edición más de nuestra programación y estamos contentos y alegres porque Dios nos regala un día más de vida, la oportunidad de estar reunidos aquí en familia, ¿Verdad? En nuestra casita de OVM Radio y esperando que ustedes pues también se puedan conectar con nosotros a través de sus páginas personales y poder compartir cuando puedan este video, este programa que terminará en una hora exactamente, así que damos gracias a Dios por eso y por todos los que se conectan a través de www.obmradio.com un abrazo en la distancia para todos ustedes, estamos acá ya haciendo nuestra transición para nuestras páginas personales y de esta manera poder estar transmitiendo todos en vivo y en directo, ¿Cómo están ustedes? ¿Qué me cuentan? Aquí estoy buscando nuestra información para seguir dando todo lo que necesitamos el día de hoy, así que muchísimas gracias por su espera. Bueno, aquí estamos, hoy es miércoles, el día miércoles es un día muy lindo para nosotros, ya que tenemos doble programa en OVM Radio, estamos agradecidos con Dios porque tenemos esta hermosa oportunidad de conectarnos tanto en la mañana como en la tarde, hoy tenemos en nuestro programa especial Historia de Impacto, 5 y 30 de la tarde, hora de Colombia, 5 y 30 hora de nosotros para Miami, así que bienvenidos desde donde ustedes se quieran conectar, sea las 11 de la noche, 12 de la noche, no sé dónde vivas, estás más que bienvenido y te esperamos, te puedes conectar a través de esta misma página donde estás en este momento con nosotros y buscarnos o también a través de la aplicación de la emisora que es OVM Radio, la puedes descargar en tu teléfono inteligente, en tu tableta, a través de Apple Store o Google Play, que es donde por lo general nosotros buscamos nuestras aplicaciones, OVM Radio tiene su propia aplicación, así que es una bendición que puedas llegar hasta allá, buscarnos y poderla descargar gratuitamente. Historia de Impacto, hoy 5 y 30 de la tarde, hora este de los Estados Unidos. Un abracito para Juliana, que está por acá hoy saludándonos muy temprano desde Perú, un abrazo también para Sandrita Susana desde Orlando, Florida, y tenemos como siempre un ramillete de personas que estaremos saludando día tras día. El reloj marca las 7 de la mañana, 4 minutos, este programa es un día a la vez, somos OVM Radio la primera, recuerden también que estamos en nuestro canal de YouTube transmitiendo en vivo, si no se han suscrito a nuestro canal lo pueden hacer, se busca como OVM Radio TV en YouTube y te suscribes gratis y tocas la campanita, el darle clic a la campanita que aparece allí cuando entras a YouTube, quiere decir que cada vez que vayamos a transmitir en vivo, vas a recibir una notificación de que OVM está transmitiendo en vivo. Igual lo puedes hacer con Facebook, cuando entres a nuestra página, toca la campanita para que cada vez que estemos transmitiendo, también te llegue la notificación de que estamos en vivo. Y para los que nunca han visitado la página de OVM Radio, les invito especialmente a mis oyentes de Facebook Live, que vayan a la página de OVM Radio, tenemos un blog, tenemos noticias de impacto, tenemos nuestros programas que son podcasts que están disponibles para todos ustedes, una programación increíble, comunitaria, familiar, programas para mujeres, para familia, para jóvenes, música en inglés, en español, hay una gran variedad aquí en OVM, así que les invito a que cuando puedan, entren por allí y puedan conocer un poco más de quiénes somos en OVM Radio La Primera. Estamos también contentos dándole la bienvenida a una nueva cliente, un nuevo patrocinador de nuestro programa, que también, pues, ha decidido confiar en nosotros, nosotros también hemos confiado en ella, y estamos hablando de unos programas especiales de servicio funerario. Yo sé que es un tema un poco difícil, no será el más animado, pero sí quizás es el más realista en los últimos tiempos, y me estoy refiriendo a poder tener esa oportunidad de tener un plan, pues, para cuando tú y yo tengamos que partir de este mundo. Algo que me llamó mucho la atención y me gustó muchísimo, especialmente de nuestra querida señora Pérez, quien me buscó para colocar esta información en nuestro programa, es que ella me habló de ese plan, que no solamente puede incluirte a ti en tu plan de funeral, sino que tú puedes incluir a más personas por el mismo precio. Entonces, se están ofreciendo dos paquetes que son los que yo estoy promoviendo a través de nuestro programa, uno de 50 o uno de 75. El de 50 mensual o 75 mensual tiene que ver con la edad de las personas que tú vas a agregar a ese plan funeral, sean mayores, si son todos mayores de 65 años, ese plan va a ser de 75 dólares, y también influye el estado o la persona donde se encuentra. Esto incluye a los familiares que tengas en Latinoamérica, el Caribe, y también en Estados Unidos. En otras palabras, si Claudita Pinzón, como me dicen cariñosamente mis oyentes, Claudita, compra el plan de 50 dólares, por decir algo, voy a pagar todos los meses 50 dólares, pero además voy a tener la oportunidad de agregar a ese plan de 50 dólares a seis personas de mi familia, o seis personas que yo quiero incluir que estén en Bogotá, Colombia, o que estén acá en Estados Unidos, pero yo puedo agregar hasta seis personas con el mismo precio. Entonces, hay personas que a veces no tienen la oportunidad para comprar un plan funerario porque no les alcanza el dinero, están sin trabajo, pero de pronto tú sí tienes la facilidad de comprar ese plan y puedes incluir a esas otras cinco personas en tu grupo por un mismo precio. Conozco otras familias que se dividen el pago. Imagínate tú pagar diez dólares por un por un derecho que te mereces, que cuando mueras pueda ser enterrado dignamente, ¿sí o no? Yo creo que todos queremos eso. Quizás en estos tiempos de pandemia no podemos tener el gran funeral, la gran despedida, la gran velación por cuestiones de protocolo de COVID, pero sí tenemos derecho a morir dignamente a ser enterrados, a ser, bueno, si son cremados, cremados, pero poder tener derecho a una funeraria y todas esas cosas, yo creo que todo el mundo lo merece. Y por una cantidad tan económica, yo creo que vale la pena. Así que esa fue una de las razones por las cuales me llamó la atención que la señora Pérez se uniera a nuestro programa. Y otra cosa más, ella hace parte de una compañía muy seria que lleva más de 75 años en los Estados Unidos, haciendo planes de funerales, haciendo todo este tipo de servicio. La compañía se llama Assure for Life, son como les digo, muy conocidos en Estados Unidos. Me encantaría que ustedes de pronto antes de hacerse a ese paquete conocieran un poco más de la historia de ellos. Hoy voy a compartir en nuestro blog precisamente quién es Assure for Life, pero específicamente estamos ayudando en el negocio de la señora Pérez porque finalmente queremos que ella pueda tener esos clientes y que a ella le vaya bien. Así que resumido todo esto, si ustedes no han pensado en hacerse a un plan funeral, pues yo los estoy invitando a que todos lo tengamos en cuenta. Esta información es para ti y también para mí. Yo lo consideré porque me parece importante, porque en muchas ocasiones he pensado si me voy a morir, sea por COVID o por cualquier otra cosa, no quiero dejarle esa carga de mi funeral a nadie, ni a mi esposo, ni a mis niñas, ni a mis oyentes que tengan que recoger dinero. Ay, se murió Claudia Pinzón, hay que recoger dinero para ella. No, eso no es justo. Lo justo es que yo deje un prepago de ese servicio y que cuando esta servidora falte, ya todo el mundo sabe que hay que hacer en mi casa y yo creo que es una buena oportunidad. Entonces aquí voy a dar el número de teléfono, atención, lápiz y papel, porque tú puedes vivir en cualquier parte de Estados Unidos y esta información te va a servir. Quizás tú estás en Latinoamérica, pero tienes tu familia acá en Estados Unidos, le puedes hablar de este plan porque te pueden incluir a ti allí, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico. Así que ánimo mi gente, voy a dar el teléfono de la señora Pérez para que ustedes le pregunten acerca de este plan funeral. El teléfono es 954-512-3266. 954-512-3266. Más adelante estaremos dando más información correspondiente a esta en este patrocinio. Bueno, hablando de todo, ha hecho muchísimo frío en algunos sectores del país. Sabemos que varios estados han estado bajo el efecto de una tormenta invernal. Ya hoy Nueva York y otras ciudades van a tratar de retomar lentamente su vida después de haber pasado por una tremenda nevada. Estamos hablando de la gente en Maryland, estamos hablando de la gente en Boston, estamos hablando de la gente en Nueva York, donde se han visto en fotografías, videos, noticias, la nevada tan impresionante que cayó en estos días y cómo las ciudades se paralizaron porque obviamente quién iba a salir, solamente a echar pala para poder quitar toda esa nieve de enfrente de la casa, del carro. Así que hoy, según escuché en las noticias, ya por ejemplo, Nueva York poco a poco estará retomando hoy las clases presenciales en las escuelas, estarán retomando los trabajos porque ya han limpiado muchas de esas calles que quedaron absolutamente tapadas con nieve. Así que bueno, esa es una buena noticia después de una tremenda tormenta invernal que tuvieron. Y ese frío, ese frío ha salpicado por allí algunos otros estados como Florida. Florida está en ese momento en un frente frío que viene precisamente de esos vientos helados, de esta tormenta tropical, o mejor, tormenta invernal, la primera del 2021. Miami amanece con 50 grados, que para Miami de verdad es fresquito, pero esta noche bajará a 45 y hoy no tendrán calor, hoy será un día muy sabroso con 68 grados, será el día más frío de toda la semana, muchísimo sol y solamente un 10% de probabilidades de lluvia. Para nuestros amigos en Orlando, donde tenemos bastante cantidad de oyentes, amanecieron con frío, 39 grados la temperatura en Orlando. Sí señores, los que van a visitar a Minnie y a Mickey hoy van a estar congelándose con 59 grados como máxima y esta noche la temperatura se desploma a 36. Va a estar mucho más frío, obviamente, que Miami. Y para nosotros aquí en Diro Rock, Arkansas, amanecemos con 27 grados, la temperatura hoy subirá a 54 y esta noche bajará nuevamente a 27. Tendremos un día precioso con mucho sol, frío y un 10% de probabilidades de lluvia. Aquí yo estoy con mi suetercito, tengo mi calefacción, yo estoy perfecta, pero yo sé que hay mucha gente que no tiene los recursos y que pueden estar pasando de verdad un tiempo bastante, bastante difícil. Pero bueno, la vida es así, no la he inventado yo, dicen por ahí. Siete de la mañana, 13 minutos, un abrazo para toda la familia Enríquez, propietarios de OVM Radio, les mando un fuerte abrazo, un te quiero, un gracias por estar siempre apoyando nuestros programas a través de la emisora. La palabra de hoy está en el Salmo 37.7. Salmo 37.7 y dice lo siguiente, estoy leyendo la nueva versión internacional, guarda silencio ante el Señor y espera en el con paciencia, no te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Esta es la versión nueva internacional, pero ustedes pueden buscarlo a través de la Reina Valera, es más, la voy a buscar ahora mismo para que ustedes que de pronto leen más Reina Valera, les parezca un poco más familiar este preciosísimo versículo y dice Salmo 37.7, guarda silencio ante Jehová y espera en él, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Nosotros a veces, y no lo digo que te sientas mal si en algún momento tú has sentido envidia por alguna persona, a veces acá con mi esposo hablamos y decimos a veces uno no entiende las cosas de la vida, a veces nosotros somos apartados para servir a Dios, tratamos de llevar una vida recta, una vida íntegra, somos fieles a Dios, a amarlo, a llevar la palabra y tenemos a veces un pago de otras personas o de la misma humanidad, de la vida, de una manera diferente a lo que uno esperaría y uno se pone a analizar y con mi esposo lo hemos pensado y él a veces me dice en otras áreas, por ejemplo, él se cuida mucho en la comida, él no come cosas que sabe que son perjudiciales para su salud y sin embargo es prediabético, entonces él a veces me dice y uno ve personas que no se cuidan, que comen grasa, que comen fritos, que comen comida chatarra, que son más obesos que yo y no tienen nada, no tienen diabetes y yo le digo no te preocupes, no hay que pensar en mira que él tiene una vida mejor, o mira este, está fuera de Dios y mira cómo le va de bien, a veces uno lo ve, uno lo ve, yo lo he visto en la vida, veo personas que no sirven a Dios, no van a ninguna iglesia, de verdad tienen su vida en un desorden, pero uno los ve como con vidas abundantes, de pronto económicamente hasta mucho mejor que uno, con trabajos espectaculares y la vida de ellos no va para nada ligada a una vida cristiana, pero bueno eso creo que varios lo hemos pensado y lo hemos sentido en algún momento de nuestra vida, pero hoy Dios nos habla de que no debemos sentir envidia por los que prosperan al lado nuestro, quizás esa persona es más próspera que nosotros económicamente, quizás tiene un hogar espectacular y tú nunca te has casado, o quizás esa persona tuvo hijos y tú no has podido tener hijos, estoy poniendo varios ejemplos, pero no tienen quizás lo más importante que es la salvación, no tienen lo más importante que es a Dios en su corazón, todas las cosas materiales no sirven de nada en el momento que Dios nos llama a su presencia, nadie se va a llevar para la tumba un Mercedes Benz, nadie se va a llevar un carro Volvo, una camioneta, nadie se va a llevar los relojes finos, las carteras finas, a no ser que te entierren con todo y carteras, pero no creo que sea el caso, entonces esas cosas materiales van a pasar, realmente lo valioso es nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios, y en estos tiempos de pandemia donde está muriendo tanta gente cercana a nosotros, donde tenemos tantas personas conocidas tan enfermas y graves que pudieran morir en cualquier momento, pues nos hace pensar que la vida tiene un valor mucho más grande que el poder tener bienes materiales acá en la tierra, toda esta pandemia nos ha hecho reflexionar que realmente sin salud no somos nada, que sin Dios no somos nada, que cada testimonio que traemos de personas que sobrevivieron al COVID-19 es porque Dios le plació extenderle la vida a esas personas, entonces creo que podemos retomar una vez más en la lectura de este versículo sabiendo y entendiendo como piensa Dios, lo voy a repetir una vez más, ahora voy a leerlo, versión Reina Valera, Salmo 37.7, guarda silencio ante Jehová y espera en él, no nos desesperemos, no hablemos palabras necias ni ociosas, no digamos cosas que después nos vayan a pesar, guardemos silencio y esperemos en Dios, y la segunda parte del versículo dice, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades, de que nos sirve envidiar a una persona que hace maldades, a una persona que se ha enriquecido ilegalmente o que tienen una vida desordenada, no podemos sentir envidia de ellos para nada, Dios en su momento nos va obviamente a bendecir nuestras vidas también y lo hará de una manera justa, eso es lo que puedo yo entender, 7 de la mañana con 18 minutos, un abracito a todos los cumpleaños, a todos los que nacieron en un día como hoy 3 de febrero, este año es un año bisiesto, tenemos 29 días de un mes relativamente corto, hay personas que nacieron el 29 de febrero, pero lo celebran cada 4 años, porque obviamente en los otros años solamente es hasta el 28, así que para los que nacieron el 29 de febrero o este año si lo van a poder celebrar, si no, lo celebran todos los 28 de febrero, pero es un mes corto, es el mes de la salud del corazón y también es el mes del amor y la amistad acá en los Estados Unidos, y estaremos en nuestros programas más adelante hablando del amor y estaremos hablando también de la salud de nuestro corazón y cómo podemos cuidar este órgano tan importante que late cada día allí dentro de nuestro pecho. Al final del programa no se pierdan el reto del día por Cabulla Giraldo desde Bogotá, Colombia, Cabullita estará feliz compartiendo su reto que seguramente ya lo está escribiendo. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias por este nuevo día, gracias por la oportunidad que nos brindas de orar cada mañana, de reunirnos en familia, en este grupo, en este programa de radio, en este, bueno, en este combo que tenemos donde nos sentimos pues ya conocidos como familia, ya sabemos quiénes se conectan, llegan personas nuevas y podemos darle la bienvenida, nos sentimos como en casa y te damos gracias. Para muchos este es el momento espiritual del día porque aquí oran con nosotros, escuchan un poco de la palabra y sienten que ya, como dice mi esposo, quedamos alimentados e informados. Y yo te doy gracias, Dios, por este espacio. La gloria es para ti, de verdad, la honra es para ti. Todo lo que se hace a través de OVM Radio lo hacemos para exaltar tu santo nombre. Gracias, Dios mío, por cada persona que está aquí conectada a través de Facebook Live, en nuestra plataforma de OVM Radio, en nuestras páginas personales. Bendice a cada persona que hoy se conecte a través de este video, sea ahora o más tarde cuando está grabado. Señor, tráelas con bien a esas personas y háblales a sus corazones, Señor, si están pasando alguna necesidad, si están envueltos en algún problema, están sin trabajo, están enfermitos. Señor, toca sus vidas y habla directamente a cada uno de ellos de acuerdo al mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por enseñarnos cosas que debemos conocer y aplicar diariamente. Gracias por enseñarnos hoy a no tener envidia de otras personas, a no desear lo que otras personas tienen. Señor, más bien conformarnos con lo que nosotros tenemos. Tu palabra en otra porción dice que en lo poco fuimos fieles, en lo mucho nos pondrás. Si hoy somos fieles con lo poco que tenemos, en medio de una pandemia, sin trabajo, sin mucho dinero, somos fieles a ti. El día de mañana, cuando todo esto pase, tú nos pondrás en lugares especiales porque fuimos fieles y agradecidos contigo. Así que gracias, Dios mío, por cada oportunidad que nos brindas, por cada dinero que nos llega, por cada trabajito extra que nos sale. Señor, por cada puerta que se abre. Oramos por todos los que están expectantes de que esto pase para poder hacer otras cosas. Los que están trabajando en medio de la pandemia, los que abrieron negocios en medio de toda esta situación. Señor, tienen tiendas virtuales, están haciendo muchas cosas bonitas, están ganando dinero de otra manera a la que nunca se imaginaron que iban a tener que recurrir. Damos gracias por eso, porque esas son ideas que tú nos pones en nuestra cabeza para que podamos conseguir ese pan diario de cada día, ese dinerito que necesitamos para suplir nuestras necesidades. Muchísimas gracias porque tú nos das creatividad, nos das ideas, nos sostienes, nos mantienes. Señor, y nos levantas, aparte de todo, cuando estamos caídos, cuando estamos tristes, cuando estamos de pronto con miedo, con incertidumbre. Tú llegas y nos arropas, Señor, y nos cobijas bajo tus preciosas alas. Gracias, Dios mío, por ser nuestro Padre. Gracias porque muchos de nosotros ya no tenemos papá terrenal, pero te tenemos a ti y te podemos decir, Abba Padre, gracias, papito lindo, gracias, papito Dios. Yo te digo cariñosamente, papito Dios, papito lindo, mi amado Señor, yo no sé, son palabras cariñosas que me salen para mi Padre Celestial que eres tú. Y te amo con todo mi corazón y mis ojos se llenan de lágrimas cada vez que yo recuerdo todo lo que tú has hecho por mí y mi familia. Muchísimas gracias. Estamos orando en este momento precisamente por todas nuestras familias, por todas las personas que tienen parientes enfermitos, gente cercana que están pasando enfermedades, cáncer, coronavirus, que están en tratamiento de quimioterapia, diálisis, terapias físicas, de habla, de tantas terapias que hay, tantas personas que han tenido accidentes, operaciones. Dios mío, oramos por todas las personas que hoy se sienten enfermitas también. Obviamente venimos en cadena de oración ya un año orando por esta enfermedad llamada COVID-19. Señor, estamos orando para que esta pandemia se aleje, para que cada día se reporten menos hospitalizaciones, menos personas graves. Sabemos que entre más personas se vacunen, más rápido va a frenarse la pandemia. Señor, te pedimos justicia para que las personas que realmente desean vacunarse tengan acceso a sus vacunas. Ahora en ciertos países están hablando de ciertas edades y ciertas personas para vacunarse, pero te pedimos que cuando abran las vacunas para todos, Señor, la gente se pueda vacunar y se puedan sentir un poco más seguros, esto va a ayudar a que la pandemia se frene. Podamos estar de aquí al otoño hablando de que la vida está volviendo poco a poco a la normalidad. Esto está en tus manos, Señor, y pedimos un milagro. Pedimos, Padre, que esta pandemia se vaya rápido. Tú puedes acelerar los tiempos, tú puedes sanar esta tierra. Dios mío, para ti no hay nada imposible. Así que damos gracias por cada vacuna que va surgiendo, que va siendo cada vez más efectivas para frenar en todo el mundo esta pandemia, Señor. Antes se hablaba de una vacuna, de dos vacunas, de tres vacunas. Ahora estamos hablando de más vacunas y cada vez con más porcentaje de probabilidad, Señor, de cortar esa enfermedad o por lo menos frenarla. Gracias, mil gracias por cada doctor, por cada señor químico, por cada persona que está en un laboratorio allí que casi ni duermen por estar estudiando y preparando estas fórmulas que vienen siendo fórmulas divinas, Señor, porque tú estás en esto. Padre, yo sé que personas piensan que estas vacunas están matando a la gente y que nos quieren acabar y todas estas cosas, versiones que hay por allí, pero yo creo en un Dios que ama a sus hijos, que no va a permitir que nos maten simplemente con esto. Yo creo en un Dios todopoderoso, un Dios omnipotente, omnipresente, un Dios que no permite que una hoja de un árbol se mueva, sino es tu voluntad. Y si tú estás permitiendo estas vacunas es porque tú tienes un plan también en medio de todo esto. Así que nosotros, los que somos hombres y mujeres de fe, damos gracias por todo lo que tú estás permitiendo aún en medio de esta calamidad llamada coronavirus. Estamos orando por todos los doctores, enfermeras, todo el personal de la salud que tienen que exponer sus vidas todos los días en hospitales, en clínicas, en ambulancias, exponiéndose a contagiarse, a llevar esta enfermedad a sus familias, Señor. Muchos han perdido la vida o han perdido a seres queridos en este trabajo que es la medicina, Señor. Oramos por todos ellos, por todos estos héroes para que resistan. Sus cuerpos están cansados, sus mentes están agotadas, agobiadas de ver tanto enfermo, tanto muerto. Dios mío, háblales a su corazón y que puedan resistir. Señor, como dice la palabra, que puedan resistir el día malo, porque el día bueno vendrá. El día bueno vendrá donde todos nosotros volveremos a sonreír y volveremos a tener libertad y volveremos a ver la vida de una manera mejor. Gracias, Padre. Desde ya declaramos sanidad en esta tierra y te damos solamente gracias a ti que has permitido todo esto, Señor, que está pasando. Y queremos orar por nuestras vidas, nuestros trabajos. Señor, oramos por las personas que hoy están en prisión, por todas esas personas que hoy están allí en la cárcel, para que alguien hoy ore por ellos, para que hoy alguien hable de ti en esas cárceles. Oramos por todos los viejitos que están en ancianatos, en hogares de ancianos. Oramos por ellos, por su salud, por sus cuidados. Queremos orar también, Señor, por todos nuestros niños y jóvenes, para que tú los acompañes en sus clases, sean presenciales, virtuales. Entonces, ayúdalo, Señor, en todo el proceso que están haciendo. A todos los que trabajamos desde casa, síguenos dando pues esta alegría y este agradecimiento de tener trabajo, Señor. Y abrimos nuestra cadena de oración, presentando esta tormenta invernal, Señor. Gracias porque poco a poco todo va volviendo a la normalidad. En varios estados, acá en los Estados Unidos, después de muchísima, muchísima nieve, muchísimo frío, oramos para que ellos poco a poco se puedan ir recuperando y poder hacer sus actividades de trabajo, etcétera. Estamos orando por Carmen Barbieri, que tiene COVID. Estamos orando por el Pastor Walter y su salud, por el Pastor Jimmy, que recibimos noticias positivas. Él tiene COVID aquí en Irón Rock y está mejorando poco a poco. Estamos en cadena de oración por Merceditas, que tiene alergia y ataques de pánico y ansiedad. Oramos por Leonorcita de Romero, que tiene COVID y su situación actual de salud, para que tengas de ella misericordia. Seguimos orando por Cindy, por su condición de salud, por Luis Hernández, para que ese marcapasos que le pusieron se acople perfectamente a su cuerpo y él se pueda sentir cada día mejor. Seguimos orando por las tres personas más graves que están en este momento, la señora Laura, Armando y el Pastor Bruno. Todos tienen COVID, pero estará en estado grave. Oramos por Andrea, que pronto comenzará su tratamiento de quimioterapia. También oramos por Amanda, que tiene cáncer. Oramos por Eliezer, este bebé que ha llegado a este mundo, Señor. Lo bendecimos. Nos mandaron ayer fótico de él. Y bueno, nos da mucho gusto que nos presenten estos bebés para orar por ellos. Bendice a Eliezer y a todos los bebés, Señor, que han nacido en medio de esta pandemia. También a las mamás embarazadas. Protégelas, te lo pedimos de todo corazón. Oramos por nuestros países. Oramos por Ecuador, que tiene elecciones este próximo domingo. Oramos por nuestros países, Señor, en medio de la pandemia, todos los problemas económicos también que tenemos. Oramos, Señor, por nuestros negocios y por todas las cosas que ya hemos presentado. Gracias, papito Dios, por escuchar nuestra oración. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Una bendición poder orar, ¿verdad? Qué delicia poder presentarnos delante de Dios y poner delante de Él nuestras cargas. Eso dice la palabra, venid a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Así que cuando uno se siente así como que tiene esos ladrillos acá encaramados en los hombros, cuando uno tiene tantos problemas y uno dice, ay, Dios mío, no puedo más con todas estas luchas que tengo, la invitación es para ti también. Ven a mí, no a Claudia, por supuesto. Yo soy una sierva aquí, una humana, también como ustedes, con miles de defectos. Pero Dios dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo les haré descansar. O sea que es simplemente tener la acción de ir a Dios, presentarle nuestros problemas, nuestras cargas y la respuesta es tranquilos, yo les daré el descanso que necesitan. Así que tomemos esa promesa para cada uno de nosotros y apliquémosla cuando nos sintamos angustiados, cuando nos sintamos que estamos pasando momentos complicados. Bueno, dentro de mi ramillete de saludos que tengo para hoy, quiero saludarlas aquí y Dios sabe que la tengo acá en mi lista. Quiero saludar a Claudia Ladrón de Guevara, compañeras del Colegio Liceo Boston, allí en la ciudad de Bogotá, Colombia. Tenemos un grupo enorme de exalumnos y dentro de ese grupo tengo varios de mis compañeros que se conectan, algunos todos los días, otros de vez en cuando. Pero Claudita Mitocaya ha llegado hace un poco al programa y está fiel aquí a nuestra sintonía. ¿Qué tal si me ayudan ustedes a darle la bienvenida y un aplauso a ella? Claudita Ladrón de Guevara, buenos días. Ya te tenía aquí en mi lista desde anoche para saludarte. También quiero saludar a Isela Piedra, a Nora Ramírez, a Ometepe Lulú desde España y también quiero saludar a Ali Aguileta, quien está siempre conectado con nosotros a través de nuestra programación. Y Claudita dice, hola Claudita. Entre Clauditas nos entendemos. Marielita Plata, un abrazo para ti, muñeca, desde Orlando, Florida. También te saludo a ti que has sido fuerte oyente de nosotros. Cada día saludo de agrupitos, porque obviamente son muchos oyentes para saludar todos de una. Pero al final del programa, por lo general, hago una ronda de saludos. Y si me colocan allí, la ciudad donde están, entonces pues yo les puedo saludar como más personalmente. Pero bueno, rápidamente, el reloj ya marca las 7 de la mañana, 32 minutos. Vamos a seguir nuestra serie acá de reflexión con el título Uno de Estos Mis Hermanos Más Pequeños. Es el cómo servir nosotros a la comunidad, cómo servir nosotros a la humanidad, cómo nosotros podemos poner un granito de arena en el servicio. Quizás a veces nos toca aprender a servir. No todo el mundo tiene un corazón de servicio. No todo el mundo nació para ser un misionero, ni para llevar la palabra y ser un evangelista, o llevarle comida a los pobres. Eso se necesita tener un llamado. No todo el mundo lo hace así con ese fervor. Pero hay personas que hemos sido apartadas. Y yo me considero una de esas. Dios a mí hace muchísimos años, más de 22 años, me sacó de la radio secular. Yo trabajaba muy feliz en Caracol Radio, Caracol Miami. Me ganaba buen dinero, locutora, tenía mi voz cotizada en Caracol. Ganaba buen dinero, tenía una buena posición dentro de Caracol Miami. Pero cuando conocí de Dios, al poco tiempo, el mismo Dios me llamó para servir en la radio cristiana. Y cuando me fui a trabajar a una FM cristiana, me fui como con expectativa. Porque de venir de una emisora secular, de trabajar en farándula. Yo era una de las que trabajaba en farándula, pero no era la farandulera de chismes, cual gordo y flaca. No, ese no era mi estilo, ni nunca ha sido ni será. A mí me gustaba compartir las noticias. Por supuesto, era mi trabajo, pero nunca metida en chismes ni nada de eso. Ni me gustaba hablar mal de nadie. Creo que eso, Dios ya me había separado desde antes. Pero cuando ya Dios me hizo un llamado, dejé la radio secular, que fue Caracol. Y fue súper especial. Porque casi nadie, cuando se va de una emisora, cuando renuncia a una emisora, le dan una despedida o ni se interesan para dónde uno se va a ir. O simplemente un talento sale de una emisora porque lo votaron o ya no le van a firmar un nuevo contrato. Y la persona desaparece, no le dan tiempo de despedirse de su audiencia. Pero Dios fue tan lindo conmigo que Él me dio a mí la oportunidad de que yo tuviera una despedida en mi programa, que se llamaba Pase la Tarde con Caracol. Allí se unieron toda esa tarde varios de mis compañeros de la emisora, incluyendo el gerente de la radio en ese tiempo. Y llegaron allí, me hicieron una despedida, me preguntaron a qué emisora iba a trabajar. O sea, una cosa increíble. Hoy han pasado casi 22 años de haber salido yo de Caracol en Miami y todavía me hablo con mis compañeros. Todavía me hablo con los que trabajan en Miami porque siempre tuvimos una relación estrecha. Y poco a poco muchos de ellos se fueron uniendo a la FM cristiana donde yo trabajaba y muchos de ellos fueron entregando su vida a Cristo. Entonces, qué lindo poder saber que Dios nos tiene de pronto separados para hacer cosas. Así que tú allí donde estás, como me decía esta mañana nuestra querida Digna desde Grecia, me decía Dios me ha dado a mí una facilidad para evangelizar. Hoy se acaba de ir de mi casa, la señora que me hace las uñas, le regalé una Biblia y ella se puso a llorar porque seguramente tendrá sus problemas y se sintió amada de parte de Dios. Y Digna tuvo ese detalle tan lindo de regalarle una Biblia y ella sentirse pues quebrada, su corazón agradecido porque todos necesitamos a Dios en todo tiempo y momento. Entonces, vamos a retomar nuestra reflexión de hoy hablando del famoso año del jubileo. Vamos a aprender todos qué tal, qué es el año de jubileo porque lo hemos escuchado tantas veces. Ay, que el año de jubileo, que el año de jubileo. Pero el jubileo para unos puede decir, ah, es que se jubiló, ya no va a trabajar más. Sí, ese es el jubilarse en ese sentido. Pero el año del jubileo desde el Antiguo Testamento es un año de restauración. Un año de restauración. Y escuchen bien porque yo sé que Dios hoy tiene una palabra muy importante para ti y para mí que quizás pensamos que ya con la pandemia se acabó todo. Ya no tengo nada que hacer. Ya no tengo futuro. Mira, me quedé sin trabajo. Ya estoy mal. Ya no voy a poder salir de esta. No. Así no debe pensar un hijo de Dios, una hija de Dios. Un hijo de Dios, una hija de Dios, una persona creyente debe pensar todo lo contrario. Ajá, estamos pasando un tiempo difícil, pero vamos a salir de esta. ¿Dónde está el positivismo de los que creemos en Dios? Porque si tú y yo nos comportamos como los que no creen, entonces ¿cuál es la diferencia? Pero acá dice que el año de jubileo en el Antiguo Testamento es un año de restauración de bienes, de deudas y de relación social. Y yo creo que nosotros vamos a vivir un año de jubileo cuando termine esta pandemia. Cuando se vaya esta pandemia, tú y yo vamos a celebrar una restauración de bienes. Muchas personas han perdido su trabajo. Muchas personas han perdido, quizás están trabajando medio tiempo, les bajaron el salario. Otro les ha ido súper bien, no voy a decir que no. Pero muchos van a tener restauración económica. Muchos van a tener restauración en deudas. Porque en medio de esta pandemia mucha gente se ha endeudado, se han quedado cortos para pagar los pagos de sus casas, de sus carros. Han quizás llenado sus tarjetas de crédito. Al no tener trabajo, hay que echarle mano a las tarjetas de crédito. Entonces, la restauración, que es el año de jubileo, vendrá para todos nosotros. Yo lo creo. Yo lo creo profundamente. Yo no creo que nos vamos a ir todos en esta pandemia. Para mí, los que vamos a sobrevivir, quiero creer que voy a sobrevivir a la pandemia. Y si no es así, el que sobreviva le va a venir un año de jubileo. Va a poder restaurar sus bienes, van a poder restaurar sus deudas y sus relaciones sociales. Me encanta porque aquí menciona en Levíticos 25, del 8 al 22, las relaciones humanas son muy importantes para Dios. Quizás hemos estado guardados. Ahorita estás en cuarentena ya en tu país, en tu ciudad. Pero esto no se va a quedar así siempre. Una vez empiece a bajar la pandemia, empiece la gente a vacunarse masivamente, empieza a frenarse, a frenarse, a frenarse, hasta el punto en que nos dan luz verde y la vida continúa. Ojalá para ser mejores personas. Ojalá hayamos aprendido la lección de esta pandemia. Entonces, quiero saludar aquí que estoy viendo a Eli Castillo, que cumple años hoy. Vamos a felicitar todos a Eli Castillo, cumple años hoy desde Salta, Argentina. Está diciendo, hey, yo cumplo años, felicítenme. Aquí estoy. Bueno, por favor, ayúdenme ahí en el chat del programa a felicitar a Eli Castillo, desde Salta, Argentina, cumpliendo años en un día como hoy. Así que, al saber que los israelitas eran un pueblo que no tenían un hogar propio, que esperaban la llegada a la tierra prometida de la cual hablamos ayer, Dios conocía la importancia que la tierra asumiría cuando establecieran una nueva sociedad en Canaán. Bajo el liderazgo de Josué, Dios supervisó una distribución ordenada de la tierra por tribus y grupos familiares. Miren, ahora no lo podemos ver porque estamos en medio de esta odisea. Pero una vez esto vaya pasando, Dios va a organizar todas las cosas porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Pero también se sabía que con el tiempo, la riqueza, las oportunidades, los recursos relacionados con la tenencia de la tierra tendrían que concentrarse en manos de unos pocos. Las dificultades familiares, la mala salud, las malas decisiones y otras desgracias podían hacer que algunos terratenientes vendieran sus tierras para obtener ganancias a corto plazo simplemente para sobrevivir. Díganme si ustedes lo que yo estoy leyendo aquí en este momento de este año de jubileo, de esto que le pasó a los israelitas, no es lo que estamos viendo ahora. ¿Cuántos venezolanos están saliendo para Chile en este momento? ¿Cuántos hondureños, guatemaltecos, cuántos están en este momento en caravanas tratando de salir, dejando sus tierras, vendiendo lo poco que tienen para venir a una tierra bendita, a una tierra donde fluya leche y miel. Pero también con el tiempo sabemos que mucha gente ha tenido que salir de sus cosas para poder sobrevivir. Pero la solución de Dios fue, y escuchen bien, decretar que la tierra nunca podría venderse de manera absoluta. Hay tierra que tú y yo jamás vamos a poder comprar ni nadie va a poder vender. Hay tierra que Dios ha separado para este planeta. Por eso nosotros lo vemos en esos parques hermosos naturales donde se habla de esas grandes riquezas del mundo que nadie puede romper ni construir. Al que se le ocurra empezar a construir una casa le va como en feria. Hay partes de la tierra del planeta que son intocables. Y lo dice la palabra desde hace tanto tiempo. Así que Dios decretó que había tierra que no se iba a poder vender, sino que se vendería solo hasta el siguiente año del jubileo. Momento en el que la tierra volvería a la familia asignada y cualquier tierra vendida podría ser redimida por el vendedor u otro miembro de la familia. Una vez más Dios recuerda al pueblo su relación con él y cómo esto afecta las relaciones con los demás. Levíticos 25.23 dice lo siguiente, La tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra mía es y vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Así que bueno, quizás acá en la tierra tenemos bienes, casas, propiedades, pero nuestra tierra final no es esta. Nosotros estamos de paso acá en la tierra. Nosotros no empaquemos todo nuestro equipaje para quedarnos acá. Empecemos a preparar nuestro equipaje para ese largo viaje que va a ser el último destino, llegar a la presencia de Dios y estar con él por una eternidad. Mis últimos puntos son los siguientes. Somos un pueblo escogido por Dios. Somos linaje escogido por Dios, dice la palabra. El linaje es fino. No es cualquier tela por allá hecha, no sé, de un trapo viejo. No, el linaje es fino. La tela de lino es fina. Entonces, somos un linaje escogido. Tú y yo no nos podemos ver como cualquier cosa. Tenemos que vernos como somos, como los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, pero no con oligarquía ni que, ay, pues, como yo soy la hija del Dios, del Rey, entonces no miro a nadie. O sea, soy una creída y una antipática y una odiosa. No, estamos hablando de saber de dónde venimos y a dónde vamos. Eso es otra cosa. Punto número dos, el año de jubileo es un año de restauración. Y yo creo profundamente que Dios nos dio una palabra hoy de esperanza. Porque después de esta pandemia vendrá ese año de jubileo donde se restaurarán los bienes, se restaurarán las deudas y las relaciones sociales. Cuando venga ese año de jubileo, la gente va a poder volver a salir, va a poder volver a trabajar. Y si yo puedo volver a trabajar, entonces voy a poder pagar mis deudas. Y si yo voy a pagar mis deudas, entonces voy a tener una sonrisa de oreja a oreja. Y si yo me puedo relacionar con la gente, que es viajar donde mi familia, darme un abrazo, entonces estamos hablando de que esta palabra se cumplirá después de pasar esta pandemia. Ojalá no me he equivocado. Ojalá que es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y siento profundamente que es lo que Dios quería que yo compartiera hoy con ustedes. Que ni siquiera es palabra mía. Estoy al punto con este pequeño libro que lo pueden ver aquí, aquí donde está esta hojita amarilla. Ahí vamos. Así que hermosa palabra de Dios. Es una palabra muy, muy linda. Bueno, vamos a cambiar el tema totalmente. Ya nos separan 15 minutos para las 8 de la mañana. Algunos titulares para destacar a esta hora. Millones de personas sufren la desesperación de seguir esperando los beneficios por desempleo. En esta nota aparecen fotos de lugares donde dice out of business, cerrado, quebrados, se vende, se renta. Me imagino que en tu ciudad, como yo aquí, hemos visto muchos negocios que han tenido que cerrar. Bueno, hay muchas personas que sufren esta desesperación de seguir buscando beneficios de desempleo. La gente ya no sabe qué más hacer, qué más inventarse. Por otro lado, el presidente actual de los Estados Unidos, el señor Joe Biden, firmó tres medidas para revertir políticas migratorias que había hecho el gobierno anterior. Este nuevo gobierno, nos guste, no nos guste, estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo, va a favorecer a los inmigrantes. Y eso nos tiene que sacar una sonrisa de oreja a oreja. No va a ser de un día para otro. Por favor, no pretendas, porque el señor Biden es un ser humano, no es Dios. No pretendas que Biden cambie el país en una semana ni en cien días. Cuando él cumpla cien días de presidencia, ya me imagino todas las noticias. ¿Qué ha hecho Biden en cien días? Bueno, ha hecho muchos que no han hecho nada en cien días. Tan sencillo como eso. Así que tenemos que darle gracias a Dios por las cosas buenas que tiene la vida. La, 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 la. ¿Se acuerdan de esa canción? Yo sí me acuerdo. Desde ahí, desde la universidad, me decían, la, 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 la. Y en el corito de esa canción dice, la, 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 la. Bueno, Nueva York y otras ciudades intentan retomar la normalidad tras el paso de la tormenta invernal. El gobierno empieza a enviar vacunas del coronavirus a 6,500 farmacias. Estas farmacias incluyen Walgreens, CVS Pharmacy, Walmart, Publix. Estamos hablando de grandes empresas que tienen farmacias también dentro de sus compañías como Target, por ejemplo. Hablo para Estados Unidos, qué pena que les tenga que tocar estas noticias para oyentes de Latinoamérica. Pero acá el gobierno se está poniendo las botas, como dicen, para empezar a vacunar masivamente. Ya el gobierno anterior no lo había logrado. En este nuevo gobierno las cosas han cambiado para bien también en el campo sanitario. Así que nos da gusto saber que 6,500 farmacias estarán con las vacunas a disposición de nosotros cuando tengamos que vacunarnos. También hay otras vacunas que van a tener, dicen, un 95% de efectividad sobre el COVID-19. Estamos hablando de la vacuna Sputnik V. Sputnik V será distribuida en América Latina y la buena noticia es que esta vacuna, dicen, que tiene 95% de efectividad. También ayer se vieron al final del día las imágenes del presidente Biden acá en los Estados Unidos rindiendo honores, fúnebres al oficial muerto durante la toma del Capitolio. La muerte de este oficial fue bien triste, fue bien dura, porque prácticamente lo mataron a golpes allí dentro del Capitolio. Él tratando de hacer su servicio como oficial, como oficial defendiendo a todas las personas que estaban allí adentro en esta sala, en el Capitolio donde estaban todos estos senadores, debatiendo todas esas personas del Congreso, debatiendo algo tan importante, y él tratando de evitar que las personas se metieran allí, quizás hacerle daño a todos estos congresistas, expuso su vida y murió a raíz de todos los golpes que recibió. Ayer fueron sus obras, sus honores, fúnebres, y se vio como el presidente Biden, junto con la primera dama, se acercaron allí y le rindieron un homenaje en el mismo Capitolio donde él sirvió por tantos años. Así que nos da tristeza, pero fue la muerte que tocó cercano, digamos, a las autoridades allí en la misma Casa Blanca. Y también fue Florida Noticia el día de ayer ya que fallecieron dos agentes del FBI al intentar ejecutar una orden de registro en Florida. Esta persona a la cual fueron a registrar tenía una orden de captura ya que se había descubierto que estaba en pornografía infantil. Y eso llevó a un enfrentamiento y en ese enfrentamiento fallecieron dos agentes del FBI cuando trataron de ejecutar una orden que tenían de registro en esa propiedad. Una noticia, pues, triste porque obviamente estos agentes perdieron la vida haciendo su trabajo, desafortunadamente. Y como les dije al comienzo del programa, nuestra linda Ecuador está de elecciones este fin de semana. El domingo, día de elecciones para Ecuador, de verdad vamos a creer que van a tener un cambio. Pero si gana el candidato que vi anoche en televisión es una vez más un izquierdista y se uniría lamentablemente a la lista de estos países que tienen este régimen con estos líderes que son totalmente... Bueno, ellos dicen que aman al pueblo, ¿no? Porque así entran de una manera muy sutil. Así entró Chávez, así entró Maduro. Se ganan al pueblo. Y una vez se gana en el pueblo viene toda esta desgracia y ojalá Ecuador se salve. Pero lo que nunca he entendido, la gente sabiendo que son partidos que van a llevar a la desgracia a un país y la gente vota felices por ellos y los mantienen aquí arriba. Entonces vamos a ver qué va a pasar con Ecuador lamentablemente. No sé en qué van a terminar. Bueno, hablando de otras cosas, tengo información, por supuesto, para dar en este momento y tiene que ver con nuestro... Déjame ver, que no se vaya a perder, por favor. Nuestro anuncio que tenemos, por supuesto, con nuestra nueva patrocinadora del programa. Quiero mandarle a ella un abrazo a Antoniette Pérez. Señora Pérez, gracias por estar con nosotros y traernos toda esta información acerca de estos planes funerarios. ¿Qué pasaría si hoy tú, yo o cualquier ser querido de nuestra familia llega a morir? ¿Tenemos ya listo un plan funeral? No es solamente la despedida por Facebook que se ve tan bonita. Los servicios transmitidos acá en vivo, sí, muy lindos, muy tiernos. Es el problema que le dejas a la familia si no tienes un plan para tu funeral. Estamos hablando que si tú o yo morimos hoy o alguien de nuestros seres queridos llegara a fallecer, ¿tenemos un plan o tienen ellos un plan de funeraria? Bueno, yo sé que a veces queremos hablar de otras cosas menos de la muerte, pero hoy más que nunca en plena pandemia es una cruda realidad. Pero bueno, tranquilo, tranquilo, tú puedes tener un plan de funeraria que te puede cubrir a ti e incluso a seis personas más, aunque vivan en Latinoamérica, aunque tú estés en Miami y tu familia que quieras unir estén en otros estados en los Estados Unidos. Por planes de 50 o 75 dólares al mes, puedes incluir hasta seis personas en tu grupo por el mismo precio. Creo que es una buena oportunidad la que nos trae la señora Pérez a través de Assure for Life. Estamos hablando de que si tienes familiares o amistades en Latinoamérica o el Caribe, puedes ponerlos a ellos también en tu plan familiar y todo por el mismo precio. No se necesita un examen médico preexistente, no se necesita una condición por la cual no puedas tener un plan funeral. Las personas son aprobadas y tampoco necesitan un número de seguro social. ¿Qué esperas? Llama ahora mismo. ¿Qué tal si tomas el teléfono? En este momento quizás estás en la computadora y puedes tomar tu teléfono y llamar al 954-512-3266. 954-512-3266 y comenzar tu plan de funeraria. Mañana puede ser tarde. Hoy es el día. Llama ahora al 954-512-3266. Y les quiero contar algo, les quiero chismear algo. Yo, bueno, mi esposo y yo, perdón, primero el burro, ¿no? Dicen. Mi esposo y yo hemos decidido unirnos a este plan. Vamos a apoyar a nuestra cliente, la señora Pérez, y también vamos a beneficiar a nuestros seres queridos que todavía no tienen un plan funeral. No hablo de mi mamá, porque mi mami es súper organizada y ella ya tiene todo organizado. Estoy hablando de los que todavía andamos sin esta protección. Así que si tú quieres unirte como yo a este plan de la señora Pérez y por 50 dólares al mes tener nuestro plan funeral, o sea, se murió Claudita, ay, qué triste, pobrecita, la extrañaremos, pero la muchacha tenía en dónde enterrarse o tenía por lo menos derecho a ser cremada. Sí o no, hay que hablar las cosas como son. Así que yo estoy contenta por eso. No de que me vaya a morir, no estoy contenta de lo que voy a hacer. 954-512-3266 el teléfono a llamar. Señora Pérez, gracias mi querida Ninfa, nuestra voluntaria acá en el programa que coloca toda esta información para los que quedan allí más adelante que quieren entrar y poder ver todas estas cosas que estamos hablando, pues van a poder atenerlo acá. Y antes de cerrar, quiero hablar de un producto, obviamente, de un producto que se llaman nueces. Quiero cerrar con esta información de salud. Estamos hablando de una dieta hace varios días que ayuda especialmente a las personas que tienen diabetes tipo 2. Les hemos dado varias opciones y ustedes las han visto también en nuestra página de Claudia Pinzón Sirve a Nuestra Comunidad. Hemos hablado de los beneficios del salmón, luego hablé de los vegetales de hoja verde, estuve hablando de los beneficios de la canela, todo esto lo pueden buscar en Claudia Pinzón Sirve a Nuestra Comunidad. El beneficio de comer huevo, hablamos de las semillas de chía, también hablamos del cúrcuma junto con la pimienta que es buenísimo para desinflamar y buenísimo también para todo lo que es los niveles de azúcar en la sangre, enfermedades cardíacas y renales. Ayer hablamos del yogur griego, no lo hablé de pronto acá en el programa, no me acuerdo si lo hablé, pero lo toqué el tema del yogur griego, buenísimo y también hablamos de que el yogur griego promueve los niveles saludables de azúcar en la sangre, también reduce los factores de riesgo para enfermedades cardíacas y puede ayudar a controlar el peso. Si está subidita de peso, ve al súper y compra yogur griego sin azúcar, por supuesto, porque viene uno con miel y viene el otro que en inglés se dice plain o natural. Sabe un poco raro, pero si le mezclas una frutica o algo, ahí te lo pasas. Hoy vamos a hablar del beneficio de las nueces. Las nueces son súper deliciosas y súper nutritivas y es una buena idea para tener como un snack. A veces nos gusta picar, nos da hambre entre una comida y otra, en vez de comerse una dona o una torta de chocolate con un café a las 11 de la mañana o 10 de la mañana, toma un poquito de almendras, un poquito de nueces y eso te va a ayudar, eso es proteína. Entonces, las nueces son deliciosas, nutritivas, todas las clases de nueces contienen fibra y son bajas en carbohidratos digeribles, aunque algunas tienen más que otras. Estas son las cantidades de carbohidratos digeribles por porción de nueces de una onza o 28 gramos, las almendras tienen 2.6 gramos, nueces de Brasil 1.4, el marañón tiene 7.7, las avellanas tienen 2 gramos, uy, la macademia que es carísima pero es deliciosa tiene 1.5 gramos, las pecanas tienen 1.2 gramos, los pistachos tienen 5 gramos y las nueces tienen 2 gramos. Las investigaciones en una gran variedad han mostrado que las nueces consumiéndolas regularmente pueden reducir la inflamación y disminuir los niveles de azúcar en la sangre. Un estudio con personas diabéticas que incluyeron 30 gramos de nueces en su dieta diaria durante un año perdieron peso, mejoraron su composición corporal y experimentaron una reducción significativa en los niveles de azúcar en la sangre. Este hallazgo es importante porque las personas especialmente que tienen diabetes tipo 2 suelen tener niveles elevados de insulina lo cual está vinculado directamente con la obesidad. Además, algunos investigadores creen que los niveles elevados de insulina crónicos aumentan el riesgo de otras enfermedades graves como el cáncer y la enfermedad de Alzheimer. En conclusión, las nueces son una delicia y una adicción saludable a la dieta y una adición también saludable a toda nuestra dieta con personas que tengan diabetes o con personas que no tienen diabetes. Estas nueces o como las conozcan en tu país son súper ricas y son deliciosas para nuestra comida. Además, son bajas en carbohidratos digeribles y ayudan a reducir los niveles de sangre de azúcar en la sangre de insulina. Así que, más adelante voy a colocar esta nota en nuestro grupo de Claudia Pinzón y eso sirve a nuestra comunidad. Y bueno, llegó el tiempo de leer el reto del día a cargo de nuestra querida Cabullita Giraldo. El reto del día está ya puesto acá en nuestra página en Facebook y lo voy a leer en este momento. Por acá, bueno, primero me está hablando Cabullita del yogur griego pero también está aquí el reto de hoy. Atención, atención, atención. Dice, cuando nos miramos en el espejo vemos nuestra percepción de nosotros mismos. A veces nos engaña viéndonos mejor o peor y pensamos que así nos perciben los demás. Pero cuando nos miramos a los ojos nos vemos interiormente y así reconocemos nuestro corazón y hablamos en ese momento con nosotros mismos con sinceridad, amor y honestidad. Cristo es ese espejo de verdad que se pone frente a nuestra verdad desde su amor. Él es la percepción que rige. Dejemos de mirar o dejémoslo mirar desde él y aprender a vivir desde su perspectiva. Hoy mi reto es ser más clara, honesta conmigo misma frente a ese espejo y que cada vez que me miro vea la perspectiva de amor que Dios ve en mí. ¡Wow! Con esta palabra ya despedimos a OVM Radio y me quedo conectada con ustedes. ¡Qué lindo, cabullita! Cada vez escribes más lindo y más profundo, ¿no? Así que voy a volver a leerlo detenidamente para poder asimilar mejor el mensaje de hoy. El reto del día a cargo de nuestra cabulla Giraldo desde Bogotá, Colombia. Dice cuando nos miramos en el espejo vemos nuestra percepción de nosotros mismos. A veces nos engaña viéndonos mejor o peor y pensamos que así nos perciben los demás. Pero cuando nos miramos a los ojos nos vemos interiormente y así como reconocemos nuestro corazón y hablamos en ese momento con nosotros mismos con sinceridad, amor y honestidad. Atención a la segunda parte. Cristo es ese espejo de verdad que se pone frente a nuestra verdad con su amor. Es la percepción que rige. Dejémonos mirar desde él y aprender a vivir desde su perspectiva. Hoy mi reto es ser más clara, honesta conmigo misma frente a ese espejo y que cada vez que me miro vea la perspectiva de amor que Dios me ve con la perspectiva de amor que Dios me ve. Una palabra súper linda muy profunda vale la pena volverla a leer cuando tengas tiempo vale la pena sacarla de acá de nuestra página en Facebook y llevártela a tu muro obviamente dándole crédito a nuestra amada cabullita. Muy linda palabra gracias cabullis por darnos ese reto diario y la verdad que hoy cuando me mire al espejo nuevamente me voy a mirar me voy a mirar a los ojos a veces sí tienes razón nos concentramos en ay cómo tengo el pelo de largo ay mira me salió una arruga me salió una cana ay cómo estoy de fea cómo estoy de gorda yo sé que los hombres no son así porque los hombres no se lastiman tanto como nosotras las mujeres cuando nos miramos al espejo nosotras nos miramos al espejo y si estamos pasadas de peso nos decimos de todo ay gorda estoy horrible estoy fea bueno tantas cosas que nos podemos decir o si nos sale un granito o cualquier cosa para nosotras eso es un drama y desde ahí ya se nos daña la perspectiva como nos vemos pero qué lindo que hoy cabullis nos está recordando que si nos vemos a través de ese espejo esos ojos de Dios como Dios nos ve a nosotros nos vamos a valorar más nos vamos a amar más porque realmente Dios nos ve a nosotros muy diferentes como nos vemos nosotros a nosotros mismos qué bueno poder saber que Dios tiene una perspectiva totalmente diferente y no se ve no nos ve como nosotros a veces nos vemos así que vale la pena pensar en eso y vale la pena recalcar que hay que verse con los ojos de Dios y no como nos vemos nosotros también a veces la sociedad te quiere hacer ver de una manera pero no hay que verse a través de los ojos de Dios dice nuestra cabullita verme al espejo frente a ese espejo y que cada vez que me miro vea la perspectiva de amor que Dios me ve con esa perspectiva vamos a vernos entonces de ahora en adelante un precioso reto el que nos deja nuestra amada cabullita el día de hoy les recuerdo que en horas solamente en horas a las 5 y 30 de la tarde hora este de los Estados Unidos nos volveremos a encontrar en esta misma sala con este programa que se llama historias de impacto a partir de las 5 y 30 de la tarde hora este hora de Colombia hora este de los Estados Unidos 4 y 30 hora central para nosotros aquí en Arkansas comenzaremos nuestro programa que como siempre trae una historia impactante en esta oportunidad nuestro invitado es un periodista egresado de la Universidad Javeriana en Bogotá Colombia él nos estará contando esa historia tan impactante que vivió cuando se contagió del COVID-19 como la muerte rondó su cuarto como se sintió cuando tuvieron incluso que hacer dos misas para él ya prácticamente como la despedida y como fue de duro para él esos 12 días que estuvo en el hospital en la clínica el country allá en la ciudad de Bogotá tanto él como su esposa como su hijito de 12 años todos se contagiaron de COVID-19 pero el que se puso grave fue él y Dios extendió su vida y hoy le da la oportunidad de contarnos su historia hoy aprenderemos con los ojos de Javier cómo se ve el COVID y cómo es tener el COVID porque nosotros acá no lo hemos tenido no podemos hablar de que se siente esto se siente lo otro pero ustedes van a quedar aterrados de todo lo que él nos va a contar cada día aprendemos más del coronavirus así que no se pierdan hoy a las 5 y 30 de la tarde Javier Gaitán quien será nuestro invitado en historias de impacto gracias a todos los que se conectaron voy a hacer rápidamente una ronda de saluditos hoy empiezo de arriba para abajo a ver quiénes están por ahí conectaditos conmigo en esta mañana Martica Centero Sandra Susana Juliana Torrico también está por acá Ninfa Pantoja Mayra Maqueira Rosita Díaz desde Miami Máfer Maldonado también está Celaya López desde Celaya está yo les digo desde Maryland Nicanor González bienvenido Dina Martínez buenos días Dilcia Estrada Olga Lucía Vallejo buenos días Rosaura Porras y Digna Emerita desde Grecia también por acá está nuestra querida Sandra Torres desde Bogotá Colombia Vilma Fernanda Serrano Anita Monta dice buenos días nos comparte la info de la señora Pérez claro que sí déjame buscarla otra vez el teléfono de la señora Pérez es el siguiente ya te la voy a dar ya te la voy a dar hacemos servicio comunitario urgente dame un segundito Anita la señora Pérez su teléfono atención lápiz y papel 954-512-3266 por favor cuando hables con ella dile lo escuché en el programa de Claudia Pinzón porque ella se anuncia en otras emisoras y yo quiero que los créditos se los den por favor cuando llamen 954-512-3266 954-512-3266 señora Pérez bueno gracias Anita por preguntar Santa Cristiana también está por acá quien más quien más quien más quien más Normita Cabáñez desde Córdoba Argentina Cecilia Palacios Dominga Mercedes un abrazo para Katia Pacheco buenos días también para Pilar Espinosa nuestros queridos Raúl y Nacho desde Londres en Inglaterra un abrazo también a Miriam Valencia gracias por estar con nosotros Noemi Pérez y Jenny Alba buenos días conectada también por acá Cirlene Clear Ignora Ramírez que ya la saludé Jackie Mercado Elsie Orozco Mabel Bello Jerinelda Esteves buenos días Marleny Castañeda Dina Martínez dice me encanta tu programa gracias a Dios Brenda Landrú desde Miami Margarita Espina Marielita Plata desde Orlando dice buenos días Claudita Bendiciones Gea de Fernández gracias también o Gia no sé cómo se pronuncia correctamente tu nombre pero te saludo acá también bienvenida a nuestro programa Claudia Ladrón de Guevara buenos días también está por acá quien más quien más quien más quien más Esperanza Yañez a ver a ver a ver quien más déjame ver ya saludé ya saludé ya saludé Celaya López ya te saludé también Rosemary Ardila buenos días Elsie Orozco también buenos días creo que ya que este grupito lo saludé Cabullita Giraldo por supuesto Eli Castillo dice gracias a ustedes y bendecidos muchos más junto a Claudita y nuestro Dios Todopoderoso feliz cumpleaños Eli que pases un día muy tranquilo y tranquila y bien acompañadita por favor Nancy Gallego buenos días también está por acá Jenny Alba Clara Escalona entra también por acá Sonia Melgar Morales Jaime Stekerman buenos días Jaime bienvenido igual que Anita Mota que acabamos de saludar y muchas otras personas que obviamente entran no escriben o no saludan o se quedan por ahí solamente conectaditas un abrazo también para ustedes bueno los dejo por ahora pero nos vemos más tarde aquí en este mismo escritorio estaré sentada a las 5 y 30 en punto para dar inicio a historias de impacto gracias a todos los que se conectaron si les gustó este programa denle dedito arriba me gusta corazoncitos y compártanlo con otras páginas por favor gracias bendiciones chao chao hasta pronto